I just had to say, oh la, oh la la, we should get acquainted like, oh my, oh my god, I don't speak your language but, yeah ma, yeah ma, I don't need no translation, just come right here and make your body say it. Aquí es el DJ, no obras nada más que darte aquel amor, el que un día fue mi vida y hoy es mi torturador, que me tiene en esta cárcel de tristeza y de dolor, mejor prefiero tu ausencia aunque se pare el corazón. Corazón, no llores corazón, aguanta como un varón, que aún guardo la esperanza que ya me dé su perdón. Corazón, corazón, no llores corazón, que aún guardo la esperanza que ya me dé su perdón. Liner, Laker, Pankera, DJ Cristian, tócale bonito al varito que aquí está el pa. No llores más corazón, quédate quieto, ya no seas tan llorón, soporte y aguante que usted es un varón, saca tu carta, solo espera a ver que pase si tú ya te da el perdón. No llores más corazón, quédate quieto, ya no seas tan llorón, soporte y aguante que usted es un varón, saca tu carta, solo espera a ver que pase si tú ya te da el perdón. Corazón, no llores corazón, aguanta como un marrón, que aún guardo la esperanza que ya me dé su perdón. Corazón, corazón, no llores corazón, que aún guardo la esperanza que ya me dé su perdón. Para mí sería un martirio, que entre las cenizas no quede un fuego y que lo haya apagado la brisa. Vuelve, nena, que te espero, y para amarte tengo prisa, y cuando estemos en mi cuarto, tú te pongas rica. No llores más corazón, quédate quieto, ya no seas tan llorón, soporte y aguante que usted es un varón, saca tu carta, solo espera a ver qué pasa si tú ya te da el perdón. No llores más corazón, quédate quieto, ya no seas tan llorón, soporte y aguante que usted es un varón, saca tu carta, solo espera a ver qué pasa si tú ya te da el perdón. Corazón, no llores corazón, aguanta como un varón, que aún guardo la esperanza que ya me dé su perdón. Corazón, no llores corazón, aguanta como un varón, que aún guardo la esperanza que ya me dé su perdón. Corazón, corazón, no llores corazón, no llores corazón, que aún guardo la esperanza que ya me dé su perdón. Corazón, no llores corazón, quédate quieto, ya no seas tan llorón, soporte y aguante que usted es un varón, saca tu carta, solo espera a ver qué pasa si tú ya te da el perdón. No llores más corazón, quédate quieto, ya no seas tan llorón, soporte y aguante que usted es un varón, saca tu carta, solo espera a ver qué pasa si tú ya te da el perdón. Para mí sería un martirio que entre la ceniza No quede un fuego y que lo haya apagado la brisa Vuelve nena que te espero y para amarte tengo prisa Y cuando estemos en mi cuarto tú te pongas mi camisa